Hola, en esta ocasión vamos a realizar unas punteras removibles de las muñecas LOL Unicorn es removible porque fácilmente podemos quitarle nuestro lápiz cuando este se acabe vamos a tomar un trozo de copor de 3 centímetros de grosor y vamos a trazar un rectángulo de 7 centímetros por 8 centímetros con el bisturí vamos a situarlo de manera vertical y vamos a empezar a hacer el corte nos queda así este rectángulo de 7 por 8 centímetros ahora con un objeto yo en el caso estoy usando la base de un tarro de pintura voy a hacerle en las esquinas una forma semi redonda para con el bisturí también volver a recortar con mucho cuidado y recortando siempre hacia nuestro cuerpo vamos a sacar esos boquetes le llamo yo y vamos a redondear la pieza aquí como en mi superficie está un poco desnivelada simplemente voy a cortar en la parte inferior voy a marcar 2,5 centímetros y desde aquí hacia adentro voy a marcar un centímetro y con el bisturí voy a sacar esa parte hasta los 2 centímetros y medio que recorte ten mucho cuidado porque en esta parte puede ocurrir un accidente vas cortando poco a poco y vas puliendo con el bisturí retirando todos los filos y las imperfecciones vamos a hacer un pequeño declive que nos va a separar la parte de la cara y los cachetitos de la muñeca aquí en la parte inferior me debe quedar más ancho los bordes se los vamos a retirar tal como te indico acá y en la parte posterior vamos a hacer lo mismo ya tenemos nuestro cuadrado totalmente recortado vamos a retirar todo el exceso y con un bloque de una lija vamos a empezar a pulir estas partes y de modo redondo así como te indico acá vamos a empezar a pulir toda la pieza los filos ten en cuenta de sacarlo en forma redonda para que nos quede parejo y así no se marque tanto en el fondo ten en cuenta de pulir muy bien en la parte posterior de la cabeza todos los bordes retirarles y purezas y en forma redondeada pulir nos va a quedar así en esta parte donde señalamos la parte de los 2.5 cm también vamos a pulir un poco y con nuestro bloque lo vamos a llevar hacia la parte superior esta parte la voy a hacer un poco de énfasis para remarcar la parte de las lejillas o los cachetitos de la muñeca y vamos a colocar nuestra lija en esta posición para sacar una pequeña grieta o un altillo y vamos a pulirlo muy bien para que no se nos marque filoso en el fondo en esta parte vamos a sacarle en forma redonda como ya les explique anteriormente para que nos de bien la forma de los cachetitos así nos queda vamos a marcar vamos a marcar el centro con un plumo o un esfero y con un pues retal yo utilizo este retal de bandejas plásticas donde vienen los alimentos y a mano alzada le saque la parte de la boca pero esta parte la puedes ubicar o la encuentras en la moldería simplemente saco este retal y con una tijera corto por todo el borde y con la lija bajo un poquito los filos con la ayuda de un bisturí o con la lija si tienes esa precaución vamos a sacarle un pequeño boquetico para hacer la separación de los labios ya teniendo nuestra boca vamos a pegar en la marcación que hemos hecho yo utilizo pegante para el copor pero lo puedes hacer con silicona líquida o caliente en la liquida te vas a demorar un poco más pero si lo dejas de un día para otro te va a pegar perfectamente si lo dejas situamos muy bien y dejamos secar nuestra carita cuando esta parte ya ha secado totalmente vamos a tomar trozo de foamy blanco y color piel que nos sobre alrededor dos dedos de nuestra mano vamos a tomar el pegante de icopor si no lo tienes o no lo usas lo puedes hacer también con silicona caliente primero termoformar hacer la forma y luego pegar con la silicona caliente o el pegante de tu preferencia en la parte de la boca también vamos a esparcir muy bien la parte del pegante yo tomo un pedazo de franela o un trapito de género y mi plancha bien caliente lo coloco protegiendo mi plancha y cuando este empiece a levantar ya está listo el foamy caliente y voy a termoformar voy a hacer énfasis en el labio o en los labios que marqué anteriormente y bajo muy bien el foamy si me llegan a quedar arrugas simplemente arrimo esa parte nuevamente a mi fuente de calor y estiro nuevamente voy a llevar el foamy más o menos a la mitad de la dimensión del grosor de mi cabecita ahora con el bisturí vamos a recortar más o menos hacia la mitad vamos a alar al sentido contrario aquí se me retiró el pegante un poco de copor pero simplemente después lo voy a organizar encima de una espuma voy a hacer la misma operación con la parte blanca aquí te estoy explicando cuando al retirar el foamy nos come un pedazo de copor simplemente tomamos un trozo o un retal aplicamos el pegante bajamos con el bisturí la dimensión preferible que cuando peguemos dejemos secar suficiente y luego cogemos y lijamos y nos queda nuevamente perfecta la pieza aquí ya hice esa operación y ya me quedo seco aquí termino de pulir para que en el momento de pegar la otra parte me quede parejo y aquí voy a hacer nuevamente a resaltar la parte de los labios con una fuente de calor en mi caso estoy usando una pistola de calor y con herramientas que son típicas de porcelanicrón voy a hacerle el realce si no tienes la pistola de calor lo puedes hacer también con un secador o con la plancha o la fuente de calor que estés utilizando esto es simplemente para darle un realce y para que se note mejor los labios que hemos tallado de calor de calor de calor y de calor y de calor y de calor de calor y y bueno ahora vamos a tomar la parte de la posterior de la cabeza vamos a aplicarle el pegante yo estoy usando pegante para icopor tiene que ser de icopor doble contacto de foamy con foamy no sirve porque se va a comer el icopor te sirve también la silicona caliente si no tienes este pegante también te sirve la silicona caliente voy a aplicar en todo el contorno que me quede bien y voy a colocar mi cara sobre una base o una espuma para lo que ya termoformé que es la parte frontal de mi cabeza no se me vaya a dañar en el momento de colocar la otra pieza entonces aquí vamos a calentar nuestro foamy de color blanco hacemos la misma operación que en el paso anterior caliento muy bien mi foamy y lo coloco sobre mi cabeza o la cabeza que estoy termoformando levanto para poder acentuar bien y quitar las arrugas aquí ya ha secado un poco ahora puedo retirar todo esto y vamos a abrir un poco retiro el exceso y voy a empezar a pulir todos los bordecitos para que me queden bien unido el borde del blanco con el color piel voy a recortar y que me quede lo más pulido posible me ayudo con unas tijeras más pequeñas para hacer que esta parte me quede mejor pulida y desbastarle la unión de los dos foamy y desbastarle la unión de los dos foamy doy un poco de calor en la parte de las mejillas para pulir aquí se me abrió nuevamente pego y ya me quedo listo toda esta parte ahora para retirar o que quede más pulido su borde voy a sacar una tirita de aproximadamente unos 3-4 milímetros de ancho en color piel para colocar en la parte inferior esto lo puedo hacer con pegante instantáneo o con silicona caliente como estoy haciendo acá vas estirando un poquitico la tirita vas aplicando el pegante y vas tapando la unión de los dos foamy no hay necesidad de que lo hagamos en todo el contorno más o menos a la altura donde van a quedar las orejitas ahora voy a sacar las piezas con el molde de mi oreja voy a remarcar las orejas ten en cuenta el espejo de sacar que es marcar por un lado y luego darle vuelta al molde recortamos en forma biselada y con pegante instantáneo vamos a colocar a nuestra cabecita más o menos a esta altura parte superior de las mejillas o cachetitos ten en cuenta de que ambas orejas te quedan a la misma altura nos queda así ahora vamos a empezar a maquillar nuestros ojitos aquí yo ya he marcado con la plantilla que dice pestaña simplemente con un lápiz suave hice la marcación o si tienes esta regla de círculo es con el número 25 marco y en forma de espejo marco el otro ojo esto me debe quedar más o menos a la altura de los labios como un milímetro o dos milímetros más hacia arriba vamos a empezar a pintar vamos a usar pintura o acrílico blanco en mi caso yo me ayudo con dos pinceles de angulares vamos a hidratar el pincel y vamos a empezar a marcar todo el redondel blanco lo mismo vamos a hacer en el otro ojo y vamos a dejar secar vas a aplicar las capas que tu consideres necesarias en mi caso voy a aplicar unas dos o tres capas para que la parte blanca me quede bien trasaltada y pues mi acrílico no es como de muy buen pigmento por eso debo utilizar tantas capas mientras nuestro acrílico la primera capa de blanco se nos seca vamos a utilizar traslucido caramelo y con la punta del pincel y técnica de flotado vamos a sombrear todo el contorno teniendo en cuenta de respetar lo que hemos marcado de las pestañas vamos a darle una sombra aquí se me fue un poco de carga en el sombreado simplemente voy a enjuagar mi pincel no lo cargo con pintura descargo el exceso de agua y vuelvo y paso y queda solucionado me sirve como un borrador sigo tomando y sombreando todo el contorno respetando la forma de las pestañas que ya hemos marcado con la anterioridad con la anterioridad lo mismo voy a hacer en el otro ojo aquí ya tiene varias capas de blanco ahora vamos a marcar la parte verde con el círculo ubicándolo bien hasta la parte superior vamos a marcar la parte del iris o la parte verde de nuestro ojo la parte verde está marcada también en los moldes ahora vamos con el pizel angular vamos a tomar carga de pintura verde y vamos a hacer por todo el contorno del redondel y luego rellenamos dejamos secar yo me estoy ayudando con una pistola de calor para acelerar el proceso y aplicamos una segunda capa o las capas que tú veas o consideres necesarias vamos a marcar o a pintar los dos ojos simétricamente para que no nos vaya a quedar uno más oscuro que el otro recuerda que los moldes de estas partes de los ojitos los encuentras en la parte de la descripción del video vamos a ayudarnos a secar un poco con la pistola de calor y seguimos pintando el color deseado y seguimos pintando el color deseado ya teniendo seca la parte verde ahora vamos a pintar la parte de oscura o negra que también encuentras en la parte de los moldes siempre teniendo en cuenta de que marcar el redondel hacia la parte superior del loco tomamos la pintura negra y empezamos a contornear tal como hemos hecho en los pasos anteriores y 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 Gracias por ver el video. Ahora voy a tomar un pincel más pequeño para marcar la parte de las pestañas, voy a empezar a sacar el contorno y con un pincel liner voy a terminar de marcar, así como estoy haciendo acá. Y marcamos la parte de las pestañas y luego con el mismo pincel rellenamos. Nos va a quedar así. En la parte inferior voy a trazar también una línea negra, pero sin llegar hasta la parte del lagrimal completamente. Nos debe quedar así. Lo mismo voy a hacer al otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a pasar por todo el borde inferior para así perfilar la parte de la pupila o el trazo que me ha quedado un poco grueso. Puedes ayudarte con un trozo de papel higiénico o papel absorbente para retirar el exceso de agua de nuestro pincel. Y nos queda así. Ahora vamos a darle una sombra en la parte superior de nuestro ojo. Vamos a dejar secar muy bien. Con nuestro pincel angular vamos a humectarlo en agua. Vamos a descargar el exceso de agua y con técnica de flotado vamos a cargar en pintura negra. Y desde donde terminan las pestañas hasta la parte donde terminamos de pintar el lagrimal. En la parte superior vamos a hacer una sombra con esta pintura. Nos va a quedar así. Tomamos, descargamos, tomamos carga de pintura negra, descargamos o hacemos técnica de flotado. Y en la parte superior solamente vamos a hacer la sombra. Para hacer este paso debe el resto de pinturas o paso que hemos hecho anteriormente estar totalmente seco. Nos van a quedar así. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Vamos a dejar que se seque este paso muy bien. Y volvemos a repetir si es necesario. Ahora vamos a hacer las luces. Con el cabo de un pincel vamos a pintar aquí los puntos grandes teniendo en cuenta que nos queden al mismo sentido. En ambos ojitos. Con un cabito más pequeño vamos a pintar el segundo punto. Y con esta herramienta que es de manicure podemos pintar tres puntitos al mismo, al porto inferior. Con un ticel angular pequeño y técnica de flotado, pintura caramelo, vamos a hacer la parte de las cejas. Vamos a hacer unas pequeñas curvas a cada lado. Que con este punto de abajo. Y vamos a aprovechar para darle más sombra a la parte de los ojos. Con la misma técnica vamos a por el borde a bordear la parte de los labios. Si nos ha quedado muy cargado simplemente borramos tomando, limpiando nuestro pincel y descargando con solo agua Con un pincel liner vamos a hacerle la parte de la naricita y con un pincel cuando la pintura esté seca vamos a moquear o hacerle este movimiento para difuminar un poco Este pincel debe estar totalmente seca Ahora con el mismo pintura o pincel liner vamos a tomar pintura de color morado y vamos a pintar nuestros labiecitos Vamos primero a delinear y luego vamos a rellenar Ahora vamos a tomar pintura terracota y con el pincel liner vamos a demarcar nuevamente nuestros labios después de que ya la pintura morada ha secado totalmente Si quieres puedes también aprovechar y demarcar la parte de la nariz y la parte de las cejas para darle un mejor visibilidad a nuestro proyecto Ahora vamos a tomar pintura caramelo vamos a hacer con técnica de brocha seca Vamos a tomar carga de pintura Vamos a tomar carga de pintura descargamos en un trapito y vamos a colocar o a sombrear en la parte de las orejas en el entrecejo y todo el contorno de nuestra carita Nos va a quedar así Si tu consideras necesario vas a aplicar una segunda capa y vas a repetir por todas las partes antes mencionadas Ahora vamos a tomar un trocito de relleno siliconado y rubor normal del que utilizamos nosotras para maquillar y vamos a pintar sus mejillitas Vamos a aplicar en cada mejilla y en la parte del entrecejo y la parte superior de la carita Ya nos va a quedar maquillada nuestra carita Ahora vamos a empezar a colocar el flequillo Empezamos por la parte central de la parte morada Si es necesario recortarle un poco al largo del flequillo para que no tape o quite toda la parte de las cejas o lo que hemos pintado de las cejas Vamos con nuestra fuente de calor en mi caso es una plancha y lo vamos a colocar cuando esté caliente vamos a colocar encima de nuestra cabecita para que nos dé la forma Lo mismo vamos a hacer con la parte rosada y la parte verde del flequillo Con pegante instantáneo vamos a pegar la parte del flequillo Lo vamos a fijar ahí poniendo en cuenta de tapar la parte de la unión de los dos fomis del fomi blanco y del fomi piel cuando hicimos el primer paso de termoformado y vamos a colocar y aplicar muy bien las partes de los flequillos Ten en cuenta que la parte rosada va hacia el lado izquierdo de ustedes derecho mío y el verde en la parte izquierda mía derecha de ustedes Ahora vamos a tomar la parte verde de nuestro cabello y lo vamos a colocar o pegar con pegante instantáneo o el pegante de tu preferencia en las dos partes del blanco Lo mismo vamos a hacer con el rosado y por la parte del borde vamos a aplicar pegante de doble contacto pegante amarillo una vez seco vamos con técnica de pellizco a cerrar nuestros cabellos así de esta forma primero por este lado o la parte de afuera y luego vamos a aplicar por el otro costado dejarlo secar y unir esa parte y luego vamos a aplicar el borde una vez seco el pegante vamos a terminar de unir la pieza con técnica de pellizco así como estoy haciendo acá y vamos a dejar el borde que va unido con el cabello sin ningún pegante ya teniendo así nuestras partes vamos a tomar nuestra fuente de calor vamos a darle buena proporción por lado y lado de calor y la parte que quedó abierta vamos a llevarlo con nuestra boca y vamos a soplar el orificio que va a ir pegado sobre la cabeza es por donde vamos a soplar esto hace que me dé un volumen aquí se ve la diferencia de una con la otra ahora vamos a colocar vamos a emparejar bien esta parte y vamos a igualar teniendo en cuenta de colocar la que tiene el mechón verde por el lado que tiene el mechón verde o el flequillo verde y vamos a unirla con pegante instantáneo o el pegante de tu preferencia montamos que nos queda un nivel alto para que nos quede bien el nivel de la coleta y lo mismo vamos a hacer con la parte que tiene el resalte en rosado nos queda así ahora para tapar el imperfecto y que no se vea ningún mal terminado vamos con una tirilla de aproximadamente unos 3-4 milímetros vamos a colocarle alrededor de lo que hemos pegado como simulando una moñita o una bamba o coleta que se le colocan a las niñas comúnmente vamos a pegar esta parte con pegante instantáneo o el pegante que tú utilices así nos queda perfilado ahora vamos a tomar la parte de la diadema lo ponemos en nuestra fuente de calor y dejamos de que embombe y le damos forma sobre la cabeza de la muñeca con el mismo pegante que estoy utilizando que en mi caso es el pegante instantáneo a partir de la oreja empiezo a colocarlo y a fijarlo sobre mi muñeca teniendo en cuenta de tapar las uniones del flequillo y del primer paso al termoformar nuestra cabeza esa parte nos debe quedar bien cubierta así tapamos todas las imperfecciones si es necesario y la parte de la diadema está muy larga recorta un poco así nos queda ahora para hacer estas florecitas yo utilizo cortadores esta clase de cortadores en dos tamaños si no lo tienes puedes colocarlo o en el molde te dejamos la forma de la flor yo simplemente tomo con el cortador marco y con una tijera pequeña recorto todo el contorno y así me queda el molde de la flor teniendo así voy a prolongar los cortes hacia el centro y lo mismo voy a hacer en la otra flor voy a tomar una esponja y esta clase de perlitas decorativas que vienen en el mercado o que lo venden fácilmente en el mercado en nuestra fuente de calor lo coloco y con un bolillo o una herramienta de porcelana y cron le doy un poco de volumen colocando mi foamy caliente o mi pieza caliente sobre una esponja voy a unir las dos piezas teniendo en cuenta de que los pétalos me queden intercalados me ayudo a sostener con el boleador y con la perlita voy a retirar y voy a colocar en el centro voy a ajustarlo muy bien y ya me queda mi flor terminada con la parte pequeña solamente es de a una también le hago el mismo proceso anterior lo pongo en un boleador y en la parte central lo ayudo a dar forma con un boleador disculpen y en la parte central le coloco una de las perlitas la parte del cuerno es en foamy dorado voy a colocarle pegante de doble contacto en ambos lados y en la parte de las orejitas hago igual coloco la parte rosada sobre la blanca lo coloco sobre mi puente de calor y con la espuma y el boleador le voy a dar esta forma ya teniendo todas nuestras piezas que va a ser una flor grande rosada dos verdes y cuatro pequeñas para el contorno empiezo a colocar todas nuestras piezas voy a colocar aquí en la parte de las orejitas con pegante instantáneo o el pegante que tú estés utilizando la sitúo en la parte central empiezo a colocar la flor rosada mientras tanto ya se me ha secado el pegante y lo voy a cerrar voy a cerrar mi triángulo le doy bien la forma y con un poco de relleno siliconado voy a rellenar la parte del cuernito me ayudo con el cabo de un pincel no rellenes mucho porque se puede abrir la pieza y con el mismo pegante voy a aplicar en todo el contorno y lo voy a colocar en la parte posterior de la flor rosada que hemos colocado ten en cuenta de que la unión del cuerno quede hacia la parte posterior vamos a terminar de colocar los adornos una flor verde a cada lado de las grandes y dos de las pequeñas a cada costado vamos a colocar las otras del otro costado y nos queda así vamos con una punta de una tijera o un boleador vamos a hacerle en la parte interior la parte de donde va metido el lápiz y vamos a cortar un trozo de foam y color piel aproximadamente de 3 centímetros por unos 7 o 9 centímetros y vamos a enrollar de esta forma en el lápiz dejándole una ventaja en la parte del borrador simplemente es para que nos quede el contorno vamos a ir aplicando pegante de tu preferencia así y hacemos un rollito que nos quede flojo y terminamos de pegar o de unir acá volvemos a colocar el lápiz para que no se nos dañe la forma y sentamos y terminamos de pegar bien contra el lúcido caramelo vamos a darle una sombra en la parte inferior y en la parte superior como si estuviera simulando el cuello aunque no es directamente el cuello de la muñeca en esta parte vamos a aplicar pegante de doble contacto y teniendo en cuenta que la unión nos quede para la parte posterior vamos a fijar a la cabeza de nuestra muñequita LOL nos va a quedar de esta forma rectificamos que nuestro lápiz no nos haya quedado pegado y así nos queda totalmente nuestro proyecto terminado para darle este brillo simplemente yo aplico resina cristal o resina normal con un pincel resina de un solo paso también le dice y aplico con un pincel en toda la superficie del ojo para darle el brillo dejamos secar y así amiguitos hemos culminado este tutorial espero haya sido de su agrado si les gustó ayúdenos a compartir no olviden regalarnos un me gusta suscribirse al canal y nos vemos en otro tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!